Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Martínez, coeditor de Vice en Español, y estoy aquí en Iztacalco, en una unidad habitacional que es conocida por tener decenas de murales, todos con la temática de los Simpsons. Así que, bienvenidos a Sprayfield. Vamos a dar una vuelta para conocer el lugar. Cuéntame un poquito del proyecto, ¿cómo empezó? Pues el proyecto empezó hace varios años, nos juntamos varios amigos para hacer como una propuesta a los vecinos, entonces como varios de nosotros somos fans de los Simpsons, pues fue la idea, ¿no? Hacer algo que uniera a varios amigos nuestros y pintar toda la unidad de los Simpsons. Somos un colectivo llamado Night Lords, que integra tres o cuatro personas, uno de ellos es un compa que se llama Iván. Esta parte de los murales, de ya todo este show, de ver un buen y todo con el mismo tema, pues la gente así ya, o sea, ya así como de ven a mi casa, pinta, entonces está chido. Ya los buscan, ¿no? Ya te buscan, digo, y no lo haces con esa intención, pero pues es lo que provoca esto. Acá está el mural de los Borbotones, ¿no? Sí, es uno como de los más emblemáticos, porque pues, una, porque el capítulo lo topan un chingo a la gente, y dos, porque pues sí lo hicieron como muy, no se ve tanto como un graffiti, se ve más como que las caras y le integran, no sé, colores, los personajes. Ah, esto es el de la caseta del terror. No mames, esto está cabrón, güey. Pero no duró ni una noche. O sea, la misma noche que acabaron, esa misma noche lo bandalearon. Este, de hecho, ya lo habían bandaleado y un compa lo vino a componer, güey. Y ya se los volvieron a bandalear, ¿no? Y ya le dieron encima otra vez. Yo sé que cuando empiezas a hacer graffiti siempre se está, pero es lo que más se ve sucio en la ciudad y a la gente no le gusta. ¿Ve la diferencia así como de esto y eso? Sí. ¿Sigue así de una cosita? Sí, pues prefiero algo así, güey. Al final de cuentas, todos los rayones se van haciendo parte del entorno en el que vives. Pero si le puedes hacer algo más chido, siento que está mejor. Lo haces porque lo quieres hacer y nadie te va a decir que no debes de hacer. Entonces, si le hacen un tag ahí, digo, bueno, güey, está chido. Pero ¿por qué cuando no estaba el muro no hacías nada, güey? Sí, lo que queremos es abarcar todos los muros que podamos. Que haya chance con los vecinos. Y para integrar a más artistas que han querido venir a hacer, pues, murales ellos. Lo que queremos es que crezca así Sprayfield y que podamos darnos una vuelta y ver cosas, pues, más grandes, ¿no? Más grandes que estos muros que estás viendo. La verdad es que por lo que pudimos ver son grafitis súper chidos que además la gente quiere que estén en su casa. Incluso buscan a este colectivo para ofrecerles sus muros y que vengan a pintar. Pero relacionándose con este tema que son los Simpsons y con la idea en general de retomar esta unidad, retomar el espacio público para hacer un proyecto social con el arte y con las personas de este mismo lugar. ¡Gracias!